El Ministerio de la Juventud desarrolló su cuarta Feria de Revolución de Derechos para la Juventud en el Parque de Villa Revolución. La Feria estuvo acompañada de muchas dinámicas, están informativos, concursos, quiebre de piñatas, bailes culturales y urbanos. Las familias del barrio Villa Revolución conocieron sobre los programas y proyectos que impuso nuestro buen gobierno a través del 9-9, contribuyendo al desarrollo integral de los jóvenes nicaragüenses. Iniciamos a estar pendiente de nuestras publicaciones, pronto llegaremos a tu barrio o comunidad para que conozcas de los programas y proyectos que impuso nuestro buen gobierno. ¡Gracias!